La contingencia, pero ya todo está saliendo muy bien, ya vamos bien con eso, pero debido a la contingencia se estaban deteniendo un poco. Ya nos explicó Alfonso a qué se debe y salimos muy conformes de la realidad. ¿Cuándo estarían dando estos acuerdos? Dijeron que a partir de mañana ya iban a empezar a repartir.